En donde tenemos el gusto de tener como invitado a Leonardo Gómez, quien es un ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, con una especialización en mercadeo del año 2002. Y realizó un MBA en la Universidad de Quebec, en Montreal, en 2009. Él ha estado ocupando diferentes cargos en su carrera profesional, pero muy relevante con lo que nos va a hablar el día de hoy. Ha ocupado cargos como CFO, precisamente Chief Financial Officer, en Siemens, en Zamorana, fue CEO, en Thyssen Group, fue también nuevamente CFO, Chief Financial Officer, en Scotiabank, CFO y adicionalmente operaciones. Y en Mareauto, nuevamente CFO. Entonces tiene mucho que contarnos sobre cómo ha evolucionado este cargo de la dirección financiera en las empresas. Actualmente se desempeña como consultor con diferentes inversores y bancas de inversión, buscando nuevos negocios y nuevas posibilidades. Entonces, bienvenido Leonardo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, más o menos faltando unos 10 o 15 minutos para las 7, recibiremos o haremos la sesión de respuestas a las inquietudes que ustedes vayan compartiendo a través de YouTube. Entonces, adelante Leonardo. Bueno Marco, muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Y bueno, como lo decía Marco, la intención es poner un cuestionamiento, digamos desde la parte positiva, en lo que ha sido el rol de la dirección financiera en las últimas décadas principalmente y lo que nos espera o lo que nos tenemos que enfrentar los que estamos en finanzas, digamos en los próximos, por lo menos en los próximos cinco años. Y eso parte desde cómo lograr los objetivos de crecimiento, mejorar las capacidades de la compañía, cómo desde la dirección financiera tenemos que involucrarnos cada vez más en la gestión y en el día a día de los negocios. Yo creo que ya podemos decir que quedaron atrás esos días donde las finanzas se limitaban a hacer contabilidades, a manejar solamente los flujos de capital y a tener una limitación o un marco, un alcance limitado más operativo y numérico de lo que es hoy por hoy. Hoy tenemos que ser mucho más estratégicos y ser cada vez más ese partner estratégico que la cabeza de la organización, el CEO que hoy conocemos, tiene que ser en el día a día. O sea, ya yo considero que como financieros somos corresponsables en la gestión y en el desarrollo de los negocios, abarcando pues todo el ámbito completo de lo que involucra una gestión, por recursos, la estrategia, personal, los procesos y todo lo que eso conlleva trabajando también de manera transversal con las otras direcciones de la organización, operaciones comerciales, administración, recursos humanos, para poder ser efectivos en la gestión y asegurar que las compañías pues alcancen sus metas y sus objetivos de manera rentable. Y veamos un poco o comencemos un poco viendo a qué nos estamos enfrentando hoy por hoy. Hoy estamos en un mundo bastante convulsionado y podemos decir que nos estamos enfrentando en un mundo que, citando la crónica en inglés, es un mundo buca, donde estamos viviendo enfrentados a momentos de mucha volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, y donde requiere que cada vez seamos más ágiles y rápidos en la toma de decisiones, donde tenemos permanentemente una lluvia de información que tenemos que analizar, pero sobre todo tenemos que ser bastante asertivos en tomar la información más crítica, de más impacto para el negocio, y llevar a la organización a tomar las mejores decisiones. Vemos cómo las expectativas de crecimiento a nivel global, pues vienen cada vez siendo revisadas hacia la baja, y eso es de manera general, eso nos va a impactar a nosotros en Colombia de manera directa. Yo creo que ya podemos decir que no tenemos fronteras, desde que tenemos unos sistemas de comunicación donde podemos estar casi que con publicidad en cualquier parte del mundo, podemos trabajar desde aquí para cualquier parte del mundo, y todas las condiciones o todas las situaciones que estamos viviendo reflejadas hoy por hoy, pues nos van a ver, o lo vamos a sentir aquí en el país. Igualmente vemos cómo en Europa se esperan decrecimientos fuertes en las principales economías, van a estar viéndose afectados por la guerra de Ucrania, todo el problema energético, yo creo que falta mucho el impacto que van a vivir en este invierno, y eso va a generar pues aquí también su coletazo en el país. Entonces vemos que los impactos de la guerra de Ucrania, pues van a tener algunos efectos muy puntuales, sobre todo en Europa, pero eso va a llegar también aquí a Latinoamérica. Tenemos países como México, que directamente van a ver reflejado esos, digamos, los efectos de esa guerra, como los sistemas de abastecimiento, como el suministro de materias primas, de commodities y alimentos, pues van a seguir durante mucho tiempo afectando a las diferentes economías. Y nos vamos a ver, como ya lo hemos escuchado recientemente y de manera repetida el próximo año, pues vamos a enfrentar una recesión por lo menos durante el primer semestre del próximo año, una recesión que va a ser bastante profunda. En algunos escenarios se ha hablado que Estados Unidos de alguna manera está buscando tener una recesión controlada, pero no creo que una recesión pueda ser tan controlada. Y principalmente pues se va a ver impactada por estos tres factores, lo que está pasando con China, Europa y Estados Unidos como bloque, las diferencias que existen de Estados Unidos con China y todo el impacto o la intención que tiene China de penetrar Europa a través del nuevo camino de la seda, todo lo que es la escalación de la guerra de Ucrania y los efectos globales que van a tener, pues, todo el abastecimiento de alimentos para el mundo. Ya lo estamos viviendo y seguiremos viviendo. Y creo que van a ser los primeros aspectos con los que tenemos que convivir el próximo año. Lo primero, China con su política de cero COVID va a seguir seguramente teniendo lockdowns en los puntos donde varían nuevos brotes del virus. Estados Unidos está muy enfocado en desarrollar su OCS, o sea, su sistema de cooperación de Shanghái, donde quiere fortalecer su posición a nivel global. Va a ser cada vez un actor global más fuerte. La guerra de Ucrania, pues, no creo que sea algo de muy corto plazo. Seguirá afectándose. Ya esta semana comenzamos a ver pruebas de sistemas de ataque nuclear de parte de Rusia. El nerviosismo se va incrementando y eso va a ser algo permanente. Yo creo que por lo menos el primer semestre del próximo año seguiremos en el mismo sistema. El suministro energético de Europa, que está en crisis, todo lo que va a involucrar, digamos, el encendido nuevamente de las plantas nucleares, el cambio de los sistemas de energización que ellos van a comenzar a desarrollar, van a haber incluso, yo creo que muchas más oportunidades de negocio para incluso Latinoamérica y ahí deberemos estar pendientes. Todo lo que va a ser el impacto de la recesión en Estados Unidos. Vamos a seguir con los problemas de cadenas de abastecimiento, sobre todo en materias primas, en nuestras economías, pues, eso es un factor de gran impacto. Lo vemos todos los días acá. No tenemos suficiente suministro de vehículos. Las cadenas de abastecimiento están bastante relegadas y poco a poco creo que vamos a ver un poco más cantidades limitadas de abastecimiento hacia acá. Y lo que estamos viviendo aquí en Colombia, enfrentándonos a lo que nos han dicho que va a ser un nuevo modelo del país. Entonces, dentro de este marco, vemos que lo que hemos hablado de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, pues, a veces, de pronto, nos va a quedar cortos. Y ahí, como financieros, como responsables de los recursos y el aseguramiento de la rentabilidad, pues, vamos a tener que ser muy ágiles y, más que todo eso, muy asertivos en la toma de decisiones. Y veamos también qué están pensando, de alguna manera, las organizaciones a nivel mundial. Cómo los modelos de negocio se están impactando. Hoy vemos que hay una fuerte presión al incremento de costos. Pues, obviamente, las inflaciones que están viviendo los diferentes países, pues, están obligando a las empresas a tomar acciones. Y una de esas acciones va a ser seguir incrementando precios. Eso va a afectar, obviamente, pues, los mercados. Ya vemos que el consumo ha venido bajando. Y sobre esos aspectos, pues, vamos a tener que tomar decisiones. Porque asumimos precios, afectamos utilidades. Los stakeholders van a tener también alguna limitación con asumir estos impactos, ya sean accionistas o aliados o proveedores. Entonces, vamos a tener que tomar decisiones de gran impacto a nivel de los negocios que tengamos, negocios internacionales o los que tengamos negocios meramente locales. Pero el impacto va a llegar y las decisiones harán que tomarse. Veamos en esta gráfica también cómo el componente importado de cada uno de los factores de producción, pues, ha venido aumentando en los últimos años. Y eso hace que la dependencia o el impacto que tenemos de lo que está sucediendo a nivel global, pues, no va a ser ajeno a nosotros. Aquí en Colombia, pues, estamos viendo. Curiosamente, esta mañana me llegó un video por Twitter de una niña que hizo una entrevista a una planta de procesamiento de aves. Efectivamente, pues, cuando tienen que importar el maíz, cuando tienen que importar la soya, pues, no hay otra que tomar medidas en razón al incremento del dólar o en razón a las situaciones que están viviendo los otros países porque afectan los precios foco. Y de ahí, pues, toda la cadena se va a afectar. Y cuando tenemos un componente, pues, importado dentro de nuestras cadenas de producción, pues, es ilógico, pues, no tomar medidas. Adicionalmente, pues, veamos cómo la productividad de nuestros equipos de trabajo, nuestras líneas productivas, pues, todavía están por desarrollarse o fuertemente vemos que la América está por debajo del promedio global y fundamentalmente yo creo que es porque no hemos tomado las decisiones de actualizarnos tecnológicamente en los momentos en que hemos tenido vacas gordas. Entonces, cuando llegamos a momentos tan críticos o tan exigentes como los actuales, pues, no vamos a estar preparados. Hoy por hoy, pues, ya vemos cómo el desempleo es uno de los riesgos que tenemos que enfrentar y no tendremos cómo tomar medidas a nivel de eficiencia o productividad tempranas para atender estas necesidades. Y aquí me parece, en esta última gráfica, que hay una información muy importante y que nos va a mostrar mucho de la tendencia de lo que va a pasar de aquí en adelante. Se le hizo una encuesta a grandes CEOs a nivel global y se les preguntó, bueno, ¿en qué planean invertir en las condiciones que estamos viviendo para asegurar el crecimiento futuro? Y lo que me parece muy interesante analizar son estos tres primeros ítems que ellos relacionan dejando primero la transformación digital. Segundo, el desarrollo de nuevas líneas de negocio. Y como tercero, un nuevo desarrollo de habilidades es de los equipos de trabajo. Y la conclusión que podemos sacar aquí rápidamente es estamos en un momento evolutivo de las economías y de los negocios. O sea, tenemos que tener los ojos muy abiertos para hacer las adecuaciones de los modelos de negocio que requieren o comenzar a mirar realmente el ciclo de vida de nuestros productos y servicios para ver si se están ajustando o no a lo que se nos viene en el futuro próximo. Y ya no estamos hablando a largo plazo, sino en el mejor de los casos son a mediano plazo, sí, los siete años. Entonces, desde hoy tenemos que tomar decisiones para llegar a esos momentos con la mejor preparación, con productos y soluciones que realmente se adapten a las necesidades futuras de los mercados en los que estamos o estaremos. Ya vemos cómo la transformación digital ya no es una decisión, ya casi que es una obligación hacerla. Los rezagos que tenemos en nuestras empresas son cada vez más grandes a nivel de tecnología y a nivel de transformación y eso va a involucrar que hagamos un alto en el camino corto, pero tenemos caminos de transformación rápidamente para adaptarnos a las tendencias que se están presentando a nivel global. Igualmente, pues, evaluar cuáles van a ser esas líneas de negocio con las cuales se van a desarrollar nuestros negocios y aquí se me viene siempre a la cabeza el mejor ejemplo de Nokia que ha sido una empresa que ha migrado de modelos de negocio permanentemente desde su nacimiento y eso le ha permitido evolucionar o posicionarse cada vez más como una empresa de gran futuro. Entonces, dentro de este contexto muy general de lo que está pasando a nivel global creo que a nivel de dirección financiera tenemos que comenzar a abrir más los sentidos comenzar a tomar más el timón la sartén por el mango y enfocarnos en en cinco aspectos que he llamado ajenes fundamentales por lo menos para los próximos cinco a diez años y creo que dentro de este movimiento que estamos viviendo pues deberían estar enfocados en estos cinco aspectos lo primero la capacidad que vamos a tener de adaptarnos no solamente a las nuevas condiciones que se nos van a presentar sino realmente sobrepasar estas coyunturas temporales no sabemos cuánto van a durar pero cómo podemos vivirlas de la mejor manera para que las compañías tengan un buen futuro seguir enfocándonos en el crecimiento no podemos perder de vista que los negocios hay que desarrollarlos tenemos que ser rentables en la medida en que los mercados lo permitan pero eso es lo que nos va a asegurar un desarrollo futuro tenemos que enfocarnos en transformación digital esto ya como decía hace un rato deja de ser una decisión yo creo que es una obligación y el ESG ya debe ser parte del marco estratégico permanente de las organizaciones usualmente nos hemos enfocado en la parte económica pero ya no solamente por la reputación de las compañías hay que ser más más comprometidos con la parte social y ambiental y lo que va a ser el desarrollo en esta edad en esto pues también tenemos nuevas generaciones tenemos nuevas formas de pensamiento nuevas yo diría que estas culturas de trabajo que tenemos que desarrollar y desde finanzas siempre hemos tenido un posicionamiento muy plano de ser muy numéricos muy monetarios pero desde las últimas dos décadas el trabajo del director financiero pues ha sido tan estratégico que cada vez más tiene que ampliar su espectro de trabajo en el desarrollo transversal y eso involucra también la edad entonces vamos a comenzar a desarrollar cada uno de esos cinco aspectos que les propongo y el primero es cómo adaptarse a las condiciones en este ambiente de volatilidad y tanta evolución que tenemos vemos que nuestras áreas de finalidad son áreas bastante robustas o lo que sean áreas que tienen que ser muy grandes pero sí muy potentes nosotros tenemos dentro de nuestro alcance la información completa la compañía toda la gestión del riesgo el cumplimiento de políticas la conexión permanente con el gobierno corporativo incluso hasta su definición en muchos casos y todo su despliegue a través de transversalmente a través de toda la organización pero eso nos lleva a que como financieros debemos ser ese eje de engranaje toda la estrategia asegurando los recursos apoyando soportando y acompañando los diferentes procesos comerciales humanos operacionales para que en esa integración logremos cumplir las metas corporativas y las metas conjuntas que como organización se están planteando tenemos que ser los negocios fortalezcamos las líneas que tenemos o tomemos las decisiones de meternos en mercados nuevos desde un entendimiento muy profundo tanto del modelo de negocio como en los resultados esperados y en ese sentido pues debe haber un mayor partnership del director financiero con el CEO ese equipo esa alianza va a generar una fortaleza de esa organización yo creo que muy competitiva o va a mejorar la competitividad y va a permitir que se complementen y se conecten las fuentes de información o sea el análisis que de finanzas hacemos de los negocios con toda la expectativa de la visión y el desarrollo de los mercados que se tienen para poder tomar una decisión financiera siempre desde las perspectivas de negocio asegurar el cumplimiento de los procesos críticos en estos momentos de tanto cambio de tanta incertidumbre y volatilidad pues tenemos que estar muy enfocados en los que son los procesos críticos del negocio tratar de asegurarlos ayudar a nuestros stakeholders más estratégicos y comenzar a asegurar ese ecosistema de trabajo que requiere el modelo de negocio que estamos desarrollando así mismo pues tendremos que tomar decisiones en cuanto a lo que son las prioridades de inversión la asignación de recursos en función de lo que estamos viendo de tendencias de mercado y sobre todo también sociales y políticas como está pasando aquí en Colombia hoy por hoy pues el apalancamiento cada vez está más costoso ya en algunos casos para algunas empresas hemos conseguido mejores recursos internacionales que locales pero tenemos que ser muy estratégicos en toda esa función de apoyar los recursos de la compañía y conseguirlos para seguir desarrollando el crecimiento y las estrategias que los mercados están permitiendo hoy por hoy y eso va de la mano con permanentemente pues fortalecer todo el proceso de planeación financiera el proceso de forecasting de budgeting cada vez es más crítico cada vez tenemos que tomar decisiones más rápidas cada vez el tiempo para la toma de decisiones va a ser más corto o sea la asertividad es un tema fundamental ahora y final aquí en Colombia hemos visto como últimamente pues el ministro de Hacienda Ocampo pues ha salido a apagar incendios ahora lo llaman bombero pero eso es un ejemplo de lo que la dirección financiera en estos momentos de tanta incertidumbre también tiene que generar tiene que buscar generar calma al interior de la organización buscar definir el paso hacia el cual la compañía debe o el cual de la compañía debe seguir para no tomar decisiones como decía ahora de manera apresurada pero sí muy asertivas en las acciones del negocio entonces así como como decía al comienzo que hay que hacer un partnership mayor con el CEO tenemos que comenzar a integrar ese 360 que manejamos en la dirección financiera y comenzar a apoyar también a las otras estructuras de la organización operaciones y comercial para que todo el modelo de negocio completo sea bien desarrollado y protegido en el segundo aspecto decía debemos mantener el enfoque en el negocio o en el crecimiento o sea nosotros desde finanzas tenemos que ser cada vez más digamos tener una visión más pro negocio desde el punto de vista de poder acercar los recursos y desde el punto de vista de poder aterrizar la estrategia y en algunos digamos casos convertirnos en esos realizadores de la estrategia nosotros debemos hacer realidad la estrategia corporativa en la medida en que la podemos desplegar más fácilmente y la podemos integrar con las otras áreas vemos como según estadísticas a nivel global el 85% de las empresas dicen que toman sus decisiones enfocadas en el cliente como prioridad yo no creo que sea tan así pero si es necesario que tengamos el enfoque en el cliente hoy ya vemos como la evolución en la gestión la evolución en los servicios nos está llevando a que revolvemos mucho las estructuras que tenemos al interior buscando quitar cargas lastres en operación para permitir tener operaciones o organizaciones mucho más dinámicas más ágiles pero esa agilidad y ese dinamismo tenemos que verlo enfocado o traducido en la generación de valor que pueda llevar a un mercado que estamos atendiendo y eso en sí mismo pues a todo lo que la experiencia la satisfacción del cliente entonces dentro de todo otra vez todos estos cambios pues tenemos que comenzar a reajustar la estrategia tenemos que tener ese liderazgo estratégico cuestionando pero cuestionando desde el concepto de generando el debate sobre si lo que se está definiendo realmente es lo que requiere la compañía en estos momentos de tanto cambio de tanta evolución o tenemos que comenzar a atacar de manera nueva u otros mercados u otros negocios u otros segmentos para poder desarrollar cada vez más el aumento social de la organización les comento algunos casos aquí aquí en Colombia en alguna empresa que estuve liderando hace un par de años durante la pandemia incluso comenzamos a ver la necesidad no solamente de comenzar a desarrollar y fortalecer la gestión comercial le dimos recursos a comerciar para que consiguiera más negocios sino que comenzamos a desarrollar nuevas líneas de negocio esto era una empresa de renting de vehículos y comenzamos a involucrar otro tipo de activos productivos y hoy por hoy es la segunda línea de negocios con mayor rentabilidad de la que tenía el negocio natural de la compañía entonces eso nos lleva a que comencemos a generar ese debate ese cuestionamiento tenemos la información desde finanzas tenemos no solamente la contabilidad sino el análisis profundo de los resultados para comenzar para comenzar a poner sobre la mesa realmente si lo que estamos esperando y las estrategias que se están definiendo son o no son las más esperadas en este momento veamos también como esta función de finanzas no solamente a través de traer esos insights de lo que es el negocio sino también desde el punto de vista de entender las necesidades de las otras áreas nos lleven a hacer ese business partner que requiere las otras direcciones de la compañía ya sabemos que comercial tiene que procurar gestionar el mercado traer los negocios a la compañía y mantener el posicionamiento de un modelo en mercados que son cada vez más competidos pero también tenemos áreas de operaciones que tienen que hacer cumplir una promesa de valor cada vez tiene que ser más espera tenemos que tener organizaciones que sean cumplidoras de sus compromisos y eso lleva que tenemos que asegurar los recursos para las áreas operacionales tenemos que tener los recursos financieros los recursos operativos necesarios para esas áreas entonces finanzas requiere ser ese business partner de toda la organización permanentemente y en el día tenemos equipos muy robustos en controlling tenemos equipos en contabilidad tenemos equipos en tesorería en cartera y las diferentes áreas que tengamos a nuestro cargo en las organizaciones en muchas tenemos supply chain management tenemos el equipo jurídico legal tenemos la administración general o sea tenemos una cobertura de servicios que atender que tenemos que hacerlo muy estratégicamente y también desde el punto de vista de generación de valor o sea tenemos que valor cuáles de esas áreas realmente son necesarias al interior y cuáles realmente podemos buscarlas a través de un servicio externo que nos tenga mayor valor ya sea económico o en apoyo o estadístico en recursos y capacidad y finalmente pues el data analytics que es parte de la razón de ser de finanzas pues debe ser un trabajo permanente cada vez más profundo no solamente a nivel de lo que son la reportería el reporting que tenemos que hacer de los resultados del negocio sino en lo que son las prospecciones casi que las predicciones de lo que tenemos que lograr a nivel corporativo el trabajo análisis de costos con operaciones el trabajo de crecimiento con comercial la definición de los principales drivers que nos van a llevar a manejar la estrategia de pricing o las eficiencias que podamos lograr en costos y gastos a nivel de nuestro equipo operativo si estamos en una organización local cómo negociar mejor con los proveedores o desarrollar un mejor modelo loquístico que nos permita bajar costos o aprovechar las energías que tenemos a nivel internacional cuando tenemos empresas con presencias en otros países entonces esto apoyado pues también con otras estrategias de desarrollo de procesos y transformación pues nos va a permitir ser mucho más eficientes en la operación ser más rentables y obviamente finalmente trasladar esto al cliente un mejor producto un servicio y una mayor satisfacción como tercer punto yo les decía hace un rato la transformación digital creo que deja de ser una decisión a pasar a ser una obligación yo creo que hoy el que no esté transformándose digitalmente pues no solamente se va a rezagar sino que va a perder oportunidades de negocio y hagamos un pequeño doble clic en lo que significa transformación digital algunas veces me causa sorpresa que unas compañías todavía piensan que digitalizar una operación o hablar de transformación digital se refiere exclusivamente a lo que es digitalizar toda la información o sea pasar todos los documentos a archivos digitales tener un repositorio bien organizado poder acceder a él de manera permanente tener colaboración en línea y en algunos casos pues desarrollar algunas soluciones de aplicaciones y plataformas para el trabajo del día a día realmente la transformación digital es un proceso mucho más profundo es un proceso de cambio de cultura de modelo de trabajo incluso requiere una evaluación de competencias para que estos nuevos modelos de operación pues sean atendidos de la mejor manera al final del día lo que estamos buscando aquí es tener un pensamiento digital tener no solamente el aprovechamiento de las herramientas digitales sino también en una fase final hasta monetizarlas en los mercados en los que estamos como finanzas somos parte de todo ese proceso y casi que parte del corazón de todo el proceso de transformación digital en muchas empresas finanzas está siendo el área líder en los procesos de transformación principalmente por esa parte de monetización que tiene miremos como las transacciones que tenemos nosotros al momento de ser digitalizadas pues va a generar un valor enorme no solamente hacia el cliente en algunos casos sino toda la cadena de stakeholders que tenemos como le agilizamos el trabajo a los proveedores como le generamos más valor a los clientes como le estamos generando menor carga de trabajo a nuestros equipos de trabajo internos y eso al final del día lo vamos a ver transferido en una mejor condición o una mejor experiencia en nuestro cliente y obviamente en el posicionamiento que tenemos en el mercado y aquí algunas pequeñas estadísticas que he encontrado sobre cómo son los procesos de transformación aquí en el país y realmente pues no estamos tan tan avanzados pero tampoco estamos tan tanqueados por lo que el ministerio de las telecomunicaciones pues nos dice vemos que el 64% de las empresas han venido creando soluciones innovadoras actualmente comparado contra un 2016 donde teníamos un 25 de empresas trabajando en creación de soluciones tecnológicas el 66% de las empresas están o han asumido o se han metido dentro de esta moda de tener metodologías ágiles para fortalecer su gestión tanto de negocio como de operación y de ellas el 71% utiliza herramientas digitales para comunicarse y tener una mayor cercanía con sus clientes ya sea en la gestión comercial o en la gestión operativa propiamente de sus soluciones y aquí hay un tema que me parece importante en la agenda digital de América Latina en su play chain management hoy que estamos tan afectados por las cadenas de abastecimiento Brasil lleva el 66% de avance en soluciones digitales o en aplicación de transformación digital en las cadenas de abastecimiento Argentina el 45% Uruguay el 38% Colombia apenas el 37% o sea unas economías como la Argentina que viene tan golpeada tiene un mayor desarrollo y eso yo creo que hace parte más bien de una cultura de desarrollo empresarial que realmente una posibilidad de acceso a recursos o de desarrollo estratégico creo que nos falta en esto mucho más que trabajar y el índice de madurez digital en Colombia es uno de los indicadores que mide el ministerio pues vemos como en las pymes el 37.1% ha comenzado a trabajar en transformación y eso aplica en el índice de madurez en las grandes empresas el 56.5% y en las startups pues de manera lógica vemos que hoy por hoy todos estos modelos de startups comienzan con una base tecnológica mucho más fuerte pues van en el 62.4% dejándonos en un nivel medio entonces así dentro de este concepto de esta propuesta que yo digo que es una obligación ya entra en transformación digital pues veamos que la transformación digital no solamente nos va a ayudar a hacer operaciones más limpias o más simples sino que nos va a ayudar a gestionar mejor la complejidad que estamos viviendo ahora ¿por qué? porque esto nos ayuda a apalancar muchas de esas soluciones a generar las eficiencias que necesitamos para atender estos impactos que vamos a tener ya sea por las decisiones políticas o la economía global o los mismos aspectos que tenemos de operación al interior de la organización de una manera mucho más ágil de una manera mucho más eficiente de lo que estamos haciendo hoy y veamos qué tenemos a la mano hoy por hoy podemos decir que todo está a la mano o sea seamos grandes seamos pequeñas empresas tenemos a la mano cualquier tipo de soluciones para hacerlo tenemos toda la parte de analítica de datos que ha comenzado a tener en los últimos años cada vez más potencia más fortaleza todo el machine learning inteligencia artificial ya tenemos bots disponibles para las diferentes operaciones pero tenemos que evolucionar mucho más allá tenemos que ver que podemos incluso hasta robotizar muchas de las operaciones que tenemos hoy por hoy y eso es parte de la que nos vamos a a ganar en algún momento hoy muchos de las grandes multinacionales y aquí en Colombia que nos hemos convertido en un hub de servicios compartidos o de BPO vemos que el concepto de de share services o de servicios compartidos cada vez va tomando más fortaleza y eso yo lo traduciría de alguna manera o sea las compañías se han dado cuenta que tenemos operaciones que cada vez estamos viendo más transaccionales y al ser más transaccionales pues tiene más limitación en generación interna de valor porque va a llegar un momento donde va a ser tan rutinario la operación la rotación de los equipos va a ser mayor y la capacidad que tiene la organización para desarrollarlos y generar valor pues va a ser cada vez más limitada por esa misma rutina y esa misma mecánica cuando lo sacamos hacia un centro de servicios pues hay mayor capacidad de potenciarla el resultado que se requiere de esas operaciones y de desarrollarlas de una manera más eficiente cuando estuve en Scotiabank por ejemplo parte de la responsabilidad que tenía en mi cargo era precisamente convencer a la casa matriz a Scotiabank en Canadá de que Bogotá era el sitio para instalar el Global Business Service Center aquí de toda la operación de Scotiabank en América aquí en Bogotá solamente porque contáramos con la capacidad de 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 personal para atender los servicios sino que la la relación de costo beneficio que se iba a tener iba a cumplir las las expectativas del banco pero más allá es que la escalabilidad iba a tener esa operación para atender más de 15 países pues iba a ser tan tan ágil iba a ser tan tan eficiente quien no vio haber algún riesgo en asignar los recursos para instalar esa operación y no solamente pues logramos hacer eso sino que logramos desarrollar un portafolio de servicios bastante extenso en lo que es un centro de servicios compartidos entonces Colombia se ha venido posicionando en ese en ese segmento y es algo que tenemos que aprovechar aquí en Bogotá tenemos personal tenemos idiomas tenemos tecnología a la mano para poder comenzar a trabajar en ese y hoy por hoy adicionalmente pues ya estamos hablando de lo que es la revolución de industria 4.0 todos lo hemos venido hablando y a qué se refiere es toda la aplicación de la tecnología en los negocios cada vez como lo hablábamos al comienzo la velocidad es mayor el tiempo que tenemos para la toma de decisiones es cada vez menos o sea tenemos que tener un portafolio de herramientas a la mano permanentemente amplio para la toma de decisiones para el ajuste de la estrategia para seguir pensando a largo plazo no hoy a pesar de que estemos en un mundo más dinámico más rápido no estamos dejando de pensar en largo plazo tenemos que seguir pensando en la mega que tenemos en la visión que se ha planteado lo que tenemos que hacer es permanentemente hacer un refresh de esa estrategia porque el impacto de las decisiones cada vez es más profundo y para eso pues tenemos como les decía un buen portafolio de soluciones entre eso la tecnología la cultura y obviamente pues lo que está pasando fuera que es socioeconómicamente impactable en los negocios y finalmente la llegada de nuevos modelos cuando comenzamos este webinar hablábamos de analizar cuando estábamos viendo qué hacer para adaptarnos a las nuevas condiciones y hablar de las posibilidades de tener nuevas líneas de negocio y por qué hay que hacerlo porque los modelos de negocio cada vez están habiendo más posibilidades de disrupción no solamente porque las startups están comenzando a ver o a tomar las soluciones de unas visiones un poco diferentes a las que tradicionalmente venimos haciéndolos sino que las oportunidades de negocio son cada vez mayores hoy lo que estamos viviendo aquí en el país con todo este desastre de de los comentarios y las salidas en falso que tienen los ministerios que generan tanta digamos preocupación sobre el futuro de la economía pues hay que verlo también como como oportunidades porque si bien vamos a tener condiciones muy complejas de uso de la deuda de consecución de recursos pues aquí es donde salen realmente pues las buenas ideas y donde la capacidad que tenemos como empresarios sobre todo desde las áreas financieras que tenemos que a la mano toda la información base para tomar decisiones pues podemos encontrar esas soluciones disruptivas para seguir desarrollando el aspecto social de una organización entonces tenemos que ver que poco a poco cada vez nace una convergencia de lo que es software y hardware para una solución completa y eso a través de nuestro modelo de negocio pues tenemos que desarrollarlo ya no solamente nos vamos a centrar en lo que son las plataformas tenemos que desarrollar soluciones que podamos monetizar a través de nuestros clientes y de los mercados lo que les decía hace poco como las transacciones financieras pueden convertirse en factores de monetización ya sea porque en el mercado lo puedan pagar o ya sea porque la eficiencia que nos genera nos reduce la estructura de costos y nos permite ser más rentables aquí veamos en los mercados agroindustriales donde hay bastante transacción en efectivo como la bancarización o la generación de herramientas que permitan a los ganaderos a los cultivadores poder transar o tener esa transacción de una manera digital y a través del sistema bancario puede ser una solución bastante rentable para una compañía otra otro ejemplo que les puedo traer a la mano es también en los que tenemos negocios B2B como la tokenización de de activos pueden ser una fuente de recursos importante para capital y para endeudamiento en el momento en que estamos en proceso de crecimiento o queremos desarrollar nuevas líneas de negocio pues hay muchas soluciones y muchas herramientas que podemos tomar para aprovechar esa convergencia la aceptación cultural de toda la transformación yo creo que ya poco a poco ingresos de nuevas generaciones en los equipos de trabajo pues nos está haciendo también pensar cada vez más digital y eso va a ser un factor positivo en el proceso de transformación pero requiere también una profundización del trabajo en la cultura para que pensemos más digitalmente hoy por hoy contamos con disponibilidad de capital así estemos en momentos donde se habla de recesión realmente tenemos todavía fuentes de recursos para poder desarrollar los proyectos de transformación y adquisición de tecnología en la medida en que nuestros modelos de negocio lo permitan las metas de crecimiento o desarrollo de ventas y ingresos lo cumplamos pues vamos a tener suficientes recursos y herramientas para conseguir esos capitales el conocimiento hoy por hoy no es un problema creo que el que adquiere conocimiento solamente tiene que escribir en google lo que necesite y lo consigue sin embargo la aplicabilidad de eso de esos conocimientos es lo que nos hace nosotros en finanzas un factor diferenciador en las organizaciones la capacidad que tenemos de no solamente entender profundamente el modelo de negocio que desarrollamos sino como las diferentes herramientas pueden apoyar ese desarrollo de negocios y como podemos nosotros desde esa aplicabilidad aumentar o mejorar la rentabilidad de nuestras organizaciones y muchas veces la gente habla de que hay que tener buena suerte y está en el momento adecuado para para desarrollar las nuevas iniciativas yo no creo que sea tema de suerte y un tema oportunidades más bien es un tema de compromiso disciplina y visión estratégica para poder cumplir o desarrollar nuevas metas y nuevos objetivos y así también desde un esquema muy similar creo que hoy por hoy hay otro aspecto que tenemos que desarrollar cada vez más fuerte desde el final es decir todo el concepto de sostenibilidad esto también ya ha dejado de ser hace mucho tiempo un tema filantrópico veníamos hace muchos años desarrollando proyectos de responsabilidad social empresarial o corporativa donde teníamos voluntariados donde teníamos algunas iniciativas de apoyo a las comunidades donde estábamos presentes buscando desarrollar también el personal local y una cantidad de cosas que nos proponíamos también como para tratar de aportar en las sociedades y en la comunidad cuando estamos desarrollando negocios pero hoy por hoy esto se ha vuelto cada vez más un tema de compromiso corporativo y dentro de los objetivos de sostenibilidad de la ONU pues vemos como esa conexión con los tres aspectos del IEG son cada vez más conectados están cada vez más compenetrados y eso nos obliga a nosotros a que pensemos un poco más o de manera diferente sobre ello y para eso pues tenemos que verlos dentro como desde un aspecto propio de lo que es nuestro negocio nuestra razón de ser y nuestro objeto social entonces en ese sentido creo que debemos desarrollar iniciativas que nos permitan a nosotros de manera clara comenzar a definir metas corporativas a cumplir dentro de los presupuestos y dentro de nuestros metas de negocio o sea ya podemos hablar de lo que es o lo que se conoce en algunos sectores como la triple última línea o sea cómo vamos a medir económicamente el impacto además el impacto social y el impacto ambiental que tenemos en la operación que desarrollamos cómo nuestra gestión propiamente va a generar un impacto a nivel de comunidad completamente y eso lo podemos desplegar directamente desde la estrategia les comentaba hace un rato que veníamos acostumbrados a desarrollar iniciativas muy filantrópicas de voluntariados y algunas iniciativas de digamos de devolución de alguna de las inversiones sociales que hemos recibido para el desarrollo del negocio pero hoy por hoy ya podemos decir podemos comprometernos a lograr tal impacto con social o ambiental además del económico que tenemos y sobre todo porque ya todo eso también se puede monetizar hoy tenemos los bonos verdes tenemos los bonos de carbono tenemos otra serie de herramientas tenemos beneficios tributarios por estar impactando de alguna manera la sociedad o el ambiente tenemos líneas de fomento para poder desarrollar proyectos que tengan algún impacto ambiental o social eso nos lleva a que todo el compromiso que tenemos que tener con los objetivos de sostenibilidad son cada vez más viables para desarrollar y así asegurar el cumplimiento a través de una cadena de valor mucho más extensa mucho más completa y donde podamos nosotros comprometer a los equipos asignar recursos y exigir resultados en cada uno de los aspectos llevando pues que hagan parte de un día a día cada vez más completo ya en muchas organizaciones vemos que se están creando direcciones de presidencias gerencias de sostenibilidad que manejan desde la A hasta la Z todo el componente sostenible que tiene el modelo de negocios y tiene líneas productivas y economías circulares manejo de o la estrategia de gestión de materia prima de abastecimiento con proveedores y cómo exigir todo el cumplimiento también a los stakeholders y cómo trasladarlo también a nuestros clientes entonces hay un modelo bastante integral y finanzas pues es uno de los llamados a poder desarrollar y liderar toda esta integración no solamente por lo que les decía ahora la monetización sino también por el resultado y el impacto que tiene a nivel de la estrategia y finalmente pues asegurar los recursos que van a requerir todas esas iniciativas hay que pensarlo también a largo plazo con todo el rigor que requiere el trabajo de finanzas en analítica en inversiones en cosas porque al final del día todo esto va a tener un retorno para la organización que es necesario medir que es necesario monitorear y fundamentalmente trabajar en su logro para asegurar pues el cumplimiento de lo que se de lo que se plantea y el quince y el quinto viaje que les estaba proponiendo al comienzo pues es como trabajar estos equipos dentro de nuestras coyunturas y dentro de las nuevas tendencias del mundo actual como les decía teníamos un karma y era que nos veían a las áreas de finanzas como áreas multianas numéricas monetizables hoy por hoy pues las direcciones financieras tenemos que tener una gestión del recurso humano no solamente entre los propios equipos sino también en los equipos de las otras áreas porque lo que estamos decidiendo nosotros en finanzas lo que estamos decidiendo en conjunto con las otras direcciones y el impacto que desde finanzas generamos no solamente las estrategias cumplimiento en el día a día de las operaciones o de las áreas comerciales incluso o de las demás áreas de la organización pues son cada vez más fuertes finanzas tienen que convertirse en un business partner permanente de las áreas y eso significa que hay un impacto transversal en el día a día y en el cumplimiento de los demás para eso tenemos que generar desarrollos de liderazgo de nuestros propios equipos en todos los niveles tenemos que fortalecer esos equipos y seguramente pues traer otros conceptos de pensar otras visiones que nos ayuden a crecer porque toda esa transformación bueno vamos a ver inmersos en modelos de inteligencia artificial de machine learning de irrupción en robotización de operaciones y eso va a ser que el impacto en la moral de la gente en el compromiso mismo que van a tener con el resultado pues vaya a varia y tenemos que tener ese liderazgo suficiente para que no solamente nuestros equipos sino los de las demás áreas pues vean esto como más como una oportunidad que como un riesgo de lo que estamos viviendo actualmente y lo que se habla en la calle del riesgo para el empleo esto no es un riesgo esto es una oportunidad de negocio que se abre para todos también tengamos en cuenta que estamos trabajando en un mundo abierto tenemos que tener la capacidad de no solamente trabajar la diversidad desde lo que hemos visto muy de moda que la diversidad de raza la diversidad de color no tenemos que emplear toda esa diversidad al pensamiento a a los valores que está trayendo cada persona a cómo estamos considerando y estamos estructurando esa cultura empresarial de manera y cómo poder compartir o trabajar con equipos de otras geografías y cómo las culturas poder hacerlas complementarias para tener mejores resultados entre mayor diversidad vamos a tener muchas más herramientas para generar valor y obviamente para mejorar los resultados a los que nos vemos comprometidos y también pues ayudar a las personas a entender y ver su resultado o su trabajo como parte del resultado de la organización cómo vamos a ayudar a toda la organización a que vea cómo es su contribución y eso es algo que curiosamente hoy por hoy que tenemos acceso a toda cantidad de información tenemos mucha data en las empresas y en algunos casos pues tenemos poca información podemos medir lo que queramos pero a veces no lo utilizamos y descubrimos también en empresas de carácter global y de gran tamaño de gran posicionamiento y marca cómo muchas personas no saben cómo contribuyen en el resultado o en la generación de valor de esos modelos de negocio y creo que eso parte de finanzas como aportar y hacerle ver a cada uno de los equipos cómo su trabajo genera y eso cómo lo retribuye también en la organización y obviamente pues a través de recursos humanos cómo eso se retribuye también a cada una de las personas ya sea en un mejor ambiente laboral mejores condiciones de trabajo en su sistema de remuneración en los sistemas de promoción y reconocimiento y etcétera en todos los programas que se pueden desarrollar pero creo que aquí hay un punto muy importante que se debe desarrollar y es ese trabajo en conjunto con recursos humanos para valorar lo que es el aporte de cada uno en una organización y finalmente pues lo que es el desarrollo del desempeño y el crecimiento de equipos de trabajo hoy hablamos mucho de cómo trabajar en equipo de cómo generar liderazgo pero veamos realmente cómo todo ese trabajo transversal o interdisciplinario que desde finanzas tenemos que desarrollarlo podemos desarrollar o sea hacer crecer incluso más así a trabajar más comunidades y sociedades internas que meros equipos donde la compenetación sea cada vez mayor y el trabajo conjunto el trabajo complementario de las diferentes áreas posea un mayor generador de valor para la organización yo creo que en estos cinco pilares podemos resumir lo que es ese reto que tenemos desde la serie de finanzas para atacar todo lo que se nos viene desde ahora y yo creo que por lo menos en la próxima en los próximos cinco años y si acaso en esta década para poder desarrollar nuestros modelos de negocio y sobre todo ser exitosos en estos momentos tan convulsionados que estamos viviendo creo que requiere que tengamos unas direcciones mucho más ágiles mucho más abiertas a ver lo que está sucediendo de manera temprana sobre todo para tomar decisiones de manera oportuna y asertiva para el bien de toda la organización en conjunto con todo el equipo directivo de la organización y bueno como lo mencionaba Marco al comienzo de este de este webinar pues abrimos un espacio para atender las preguntas que han tenido bueno muchísimas gracias Leonardo por por esta conferencia o esta ponencia tan interesante acerca de este papel del nuevo director financiero en las organizaciones actuales y de sus perspectivas en los próximos años fue muy muy completo esos cinco pilares me me parecieron muy reveladores en especial ahí yo entro a a mostrar mis preferencias los dos últimos fueron los que más me me llamaron la atención por los relevantes en en momentos actuales esa interdisciplinariedad para para conformar equipos dentro de las mismas organizaciones para crear valor entre áreas lo cual es vital y el tema medioambiental social y de gobernanza que que debe contribuir ese director financiero a liderar al interior de la organización ya no van un el área financiera por un lado jalando sus cifras y por el otro ese tipo de de cumplimiento y compromiso con lo ambiental con lo social y con una buena gobernanza al interior de la organización entonces pues muy chévere no hay mayores preguntas hasta el momento entonces pues ya estamos como sobre el tiempo eh quiero pues primero agradecerte por por habernos hecha esta esta presentación y e invitar a aquellos que que se conectan o que se han conectado a esta webinar a que exploren los diferentes programas que tiene la facultad de administración en el área de posgrados en el tema de finanzas tenemos la especialización en administración financiera para aquellos que que quieren comenzar a profundizar en sus estudios de posgrado de una manera muy práctica la maestría en finanzas ya mucho más a fondo y que requiere un poco más de experiencia y la maestría eh en finanzas a nivel internacional eh que tiene digamos esa es un poco más exigente en cuanto a que es en inglés es completamente eh desarrollada en inglés y en convenio con la universidad de Nova en Portugal entonces hay todas esas posibilidades para aquellos que estén o aquellos que estén interesados en eh ahondar en este tema entonces pues muy bienvenidos eh y darte nuevamente las gracias y a todos y a todos los que se conectaron esta esta noche agradecerles su su presencia y hasta una próxima sesión de el Finance Express Sessions muchísimas gracias muy buena noche buena noche a todos y bueno Marco muchas gracias por la invitación que tengan buena noche